Nosotros somos garantía de ser una izquierda útil que trabaja para hacer política, para impulsar políticas que permitan el progreso y gracias a nosotros se han hecho cosas tan importantes como aprobar una ley de empleo que vamos a aprobar mañana, como modificar la ley de la renta de garantía de ingresos, como aprobar la ley de movilidad sostenible, como impulsar políticas de vivienda que está posibilitando que nuestros jóvenes puedan emanciparse, que se suban las pensiones como lo hemos hecho a través del gobierno de España, que se incrementen las becas, en fin, cosas tan importantes como sostener sectores económicos tan importantes como el del comercio y la hostelería en momentos tan difíciles como los de la pandemia. Bueno, para eso estamos los socialistas en los gobiernos. No estamos para estar cómodos ni estamos para impulsar proyectos independentistas ni cosas absolutamente raras y desde luego atemporales. ¡Gracias!